Queza para mí Macías en contra, pero habrá que ver en la jugada. Eso es a lo que voy, eso es a lo que voy. A ver, si no marcó falta, ¿por qué regresa a marcar la falta? Ahí no puede intervenir el VAR, ¿no? No. Solamente es para una jugada penal o de tarjeta. No, tarjeta roja. Identificación equivocada. Bueno, entonces, si él está deteniendo el partido...